Me disculpa. Sí. Bueno, seguro se enfriaron. ¿Querés que lo caliente? No, está bien. Gracias. ¿Tu mamá era multimillonaria y solo te quedó una cadenita? Sí, sí, porque todo lo demás lo estaba rematando Luciana. Menos mal que te quedaste con la cadenita, ¿no? ¿Qué me querés decir, Ana? Quería saber si sabía algo más del sueño que me comentó. Hoy me hicieron saber que fue por reacciones químicas de mi cerebro roto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nunca la lloraste, Inés? Y parece que lo único que te importa es la plata, la herencia. Nadie se imagina que Julia está acá, más cerca de lo que todos creen. ¿Qué sabés de Julia? Los ricos no piden permiso. Este viernes 21 a 30 en El Trece.